Gracias por venir, por estar acá. Estamos llegando al final de la FED, de esta fiesta de libros de cuatro días, que ha sido muy movilizante y muy hermosa para todos. Y tengo el placer de coordinar esta mesa, cuyo nombre es Moverse entre Lenguas, la maravillosa urgencia de la ficción ante el cruce de culturas, tradiciones e identidades. Es un diálogo entre Zeyna Buzonco y Mónica Zweig, una autora franco-senegalesa y otra autora franco-argentina, que eligen, por lo menos en lo que esta charla nos convoca, el formato novela para contar sus historias. Para mí es un gran honor estar acá porque me parecen las dos jovencísimas, guapísimas, talentosísimas. Así que brevemente voy a repasar la biografía de cada una de ellas. Y luego, para todos aquellos que no hayan todavía tenido el placer de leerlas, voy a contarles brevemente un poquito de qué va cada uno de estos libros. ¿Se escucha bien en el fondo? Y después ya vamos a animar la charla para que ellas conversen entre sí a partir de algunas líneas posibles. Zeyna Buzonco nació en 1993, estudió letras en Montreal y en Bruselas. Se dedica, además de escribir a la música, a dictar talleres literarios. Y The Jeans es su primera novela, que la trae a Buenos Aires. Y actualmente, según estuvimos charlando hace un ratito, está trabajando en una segunda novela, que la tiene muy ocupada mentalmente, por lo menos tal me contó. Mónica nació en Francia en 1981, por suerte desde hace varios años la tenemos acá apresionada entre nosotros. Es abogada, dramaturga, actriz y traductora. Coescribió la obra teatral Cuarto Intermedio, que si no la vieron se las recomiendo muchísimo también. Y dos novelas, Una familia bajo la nieve y La interlengua, que se han publicado en los años 2021 y 2023, respectivamente. Por supuesto que tanto la novela de Mónica como la de Zeynabu se consiguen en los stands de Sigilo y Blatiríos aquí en la FED. Les voy a contar un poquito de cada una de las novelas para ponerlo sobre todo en contexto. De Jeans, la novela de Zeynabu, tiene como protagonista a Penda. Penda vive en un barrio periférico, racializado y también pobre. Tiene un trabajo precarizado en el que sufre discriminación racial, pero también de género. Y un gran amigo, Jimmy, que acaba de ser internado en un hospital psiquiátrico para tratar la esquizofrenia. Pero Penda es además la nieta de una curandera y tal como sabemos desde el principio de la novela, la posible heredera de ese arte de Abu Pirata que crece y se desarrolla en un corazón occidental, en un corazón parisino. Pero el de Jeans de Penda parece emerger como un obstáculo para que ella consiga pertenecer a esa tribu o compartir ese arte con su abuela, o al menos ese jeans que tiene al principio. Y pensaba que lo genial quizás de la idea de moverse entre lenguas es que yo necesitaría un montón de palabras para explicarles a ustedes qué encierra ese concepto de The Jeans. Así que se los voy a leer muy brevemente porque está exquisitamente escrito acá y descrito. Ah, este no es el mío, no está subrayado, perdón. Ahora lo vuelvo a parar. Dice, Penda, la novela está en primera persona. Un de Jeans no es un alter ego, ni un doble, ni un fantasma. En mi opinión, lo que más se parece a un de Jeans es el negativo de una foto. Eso en la teoría, porque en la práctica es aún más complejo, es invisible. Y cuando terminé de leer la novela pensaba que la podemos definir o la podemos encajar en una estructura clásica de novela de aprendizaje. Penda tiene que descubrir quién es, no es como casi borgeano, tiene que descubrir su propio destino. Pero que desde ese género tan clásico, tensiona las formas con este personaje que está escrito de una manera exquisita, con una gran ternura, con una inteligencia, pero sobre todo con una conciencia social y política muy pregnante que se ve a lo largo de la novela. En la novela la seguimos, apenda en su skate, y se nos abre un abanico de decires, de valores, de sabores y de percepciones que hacen emerger una postal nueva, indudablemente, más rica, pero sobre todo mucho más real, ¿no?, de Francia, de París puntualmente. Y Mónica, por su parte, tiene dos novelas, entre las cuales es muy difícil no encontrar una tensión y un vínculo entre una y otra. Pero pensaba, mientras preparaba esto, que lo más importante para mí fue que cuando la leí por primera vez a Mónica en 2021, hubo algo que me golpeó directo, ¿no?, como si hubiera tenido una alarma despertadora, de que ahí había una voz nueva, ¿no? Cuando la leí a Mónica, leí una voz nueva en español, diferente, cargada de humor, pero a la vez de seriedad, de peso, y no falta de ternura. Brevemente, Una familia bajo la nieve, que es su primera novela, narra una forma del exilio que, por lo menos yo, nunca había leído contada de esa manera, ¿no? Porque para hacerlo, la protagonista es hija de exiliados en París y crece y vive en unos monoblocks con otros inmigrantes y un silencio, ¿no? Un silencio que, como los hongos, se va multiplicando en esa oscuridad, ¿no? Y que es el origen de todo lo que narra, ¿no? Y que va cristalizando en esa familia. Y luego, en la interlengua, su protagonista es una francesa que está en Buenos Aires, con una misión muy seria, porque tiene una tarea de la ONU, ¿no? La protagonista Amanda está acá con una tarea un poco más seria, y un trabajo que paga en euros y paga muy bien, y está usando, dislocadamente, el español. Es una novela muy llena de confusiones y de entredichos. Y decide embarcarse en el estudio de un tercer idioma, que es el italiano. Y es esa tercera lengua que no domina, pero que tampoco se presenta en la novela como un peligro, ¿no? Porque no es que le genera los malos entendidos que lo somete el urbano y la vida cotidiana del español. Encuentra en esas aulas en las que estudia italiano una comunidad fascinante de freaks, con los que aprende una vez por semana italiano, de la mano de docentes desaforados y apasionadísimos. Y mientras tanto, la protagonista reflexiona, ¿no? Acerca de su manera de habitar, relacionarse, y acercarse ya no solo a otro idioma, sino a sí misma, desde otro idioma, ¿no? Entonces, con este pantallazo general que hago de las novelas, para que más o menos, porque la charla cada una se va a referir a su obra, la tengan presente, quería empezar preguntando cómo es escribir desde otro lugar o apropiarse, ¿no? Cómo es ser una franco-senegaleza contando desde el corazón de Francia o contando ese París, en el caso de Seinabu, y cómo es en el caso de Mónica ser una francesa escribiendo en Argentina, una franco-argentina escribiendo en Argentina. Buenas tardes a todos. Gracias por esta muy elogiosa presentación. Muchas gracias por esta elogiosa presentación. En realidad, yo creo que la terminología franco-senegalesa no es todo lo justo. Creo, en realidad, la terminología franco-senegalesa no es del todo aceptada. A mi opinión, hay algo de hipócrita o incluso de política detrás de esta apelación. Para mí, en esa denominación, hay algo hipócrita o algo político también que ver. Porque en realidad, yo soy simplemente francesa. Entonces, ¿qué significa ser franco-senegalesa? Antes de todo, ser francesa, pero tener origen de Senegal. Y también en esa designación que tiene un guión franco-senegalesa, hay la idea de un tironeo, de algo que está como... es indigo. Cuando en realidad me siento anclada y única. Reformulo. Entonces, ¿desde dónde o de qué manera iluminás esa Francia que a nosotros, que estamos tan lejos, habitualmente no se nos es presentada o representada en los libros escritos por escritores franceses o en las películas o en las obras teatrales? Yo comprendo y es por esta razón que he escrito este libro. Entiendo lo que decís y por esta razón fue que escribí ese libro. En una voluntad de clarificación de... de... de lo que puede sentir una mujer noire francesa que puede aparentar a un sentimiento de double conciencia. Tengo ese deseo en el libro de clarificar lo que puede sentir una mujer francesa negra lo que puede sentir en esa situación ahí. Que a la fois a integrado todos los codes de la sociedad francesa porque ella y nació. Una mujer que incorporó todos los códigos de la sociedad francesa porque allí nació. Y en même temps dont les parents le han transmis una cultura diferente y los no antinómicos. Y al mismo tiempo cuyos padres a esa persona le transmitieron códigos que no son antinómicos en realidad. Bueno, yo quiero también agradecer agradecerte mucho por la presentación y por la invitación a todos. Para mí es una gran alegría compartir con mi futura nueva amiga esta presentación porque yo leí su libro en francés hace muy poquito justamente para esta presentación y sentí que nos entendíamos totalmente en nuestro conflicto con la identidad y si bien son historias diferentes yo siento que hay ahí una necesidad de decir quién es una y sobre todo también reivindicar tal vez eso de que la identidad es una tensión pero que puede llegar también a un mar de calma en algún momento y que bueno que eso es un trabajo y ese trabajo yo lo hice mucho con la escritura o con el intento de escritura y de construcción de la ficción me voy a agarrar de lo último que dijiste en la idea de construcción porque en definitiva a pesar de que es evidente que en las dos escritoras hay una experiencia vital política que se refleja en sus personajes lo valioso cuando nos enfrentamos a este tipo de libros es que justamente lo que vemos es una construcción estética de todo esto y un objeto literario entonces voy a preguntarles de qué manera trabajan y cómo se va armando ese personaje que indudablemente tiene rasgos de cada una pero que es un otro para mí la ficción fue como esencial como que no me interesaba hacer y creo que no podría hacer un trabajo en primera persona autobiográfico 100% porque creo que no sabría explicar explicarme no sabría explicarme entonces necesito personajes y que les pasen cosas y ahí sí puedo hacer hablar esos personajes en determinada situación para mí en ese sentido la ficción fue totalmente liberadora para poder escribir y buscar justamente cómo contar esas tensiones relacionadas con la identidad yo creo que en el mismo sentido que la ficción me apareó como una necesidad yo diría que la autobiografía es un genre que me interdit porque ya la sociología para contar lo que es ser mujer negra pobre en Francia ¿qué más puedo decir? tengo una pregunta para una pregunta para ¿cómo fue la publicación de tu como fue recibida la publicación de tu libro en Francia? ¿cómo fue recibida ¿cómo fue recibida la publicación ¿qué tipo de preguntas te llegaron? ¿cómo fue la lectura de la gente sobre tu novela? obviamente aprendía mucho el momento de la publicación del libro ¿qué sería mentir que de decir que no me no attendía de todo a que me esperaba que no esperaba que hubieran repercusiones mediáticas al respecto? porque hay tan pocos recits como el mien en Francia que yo sabía que había un minimum de visibilidad y yo sabía que iba a tener una visibilidad y quizás no por las buenas razones ¿no? por la razón por la que me méfié aussi de las primeras invitations y por eso también desconfiaba al principio de las primeras invitaciones que recibía pero en el fondo de mí tenía confianza en el texto y yo pensaba que el texto iba a hablar por sí mismo tenía la certeza de que que j'avais écrit un texte de fiction y que quien m'avait bien lu allait evitar de me poser de questions gênantes même si certaines sont arrivées malheureusement tenía la certeza de que las personas que me hubieran leído iban a poder leer entender el texto y no hacerme preguntas fastidiosas o incómodas aunque algunos lograron hacerlo le milieu literario francés n'est pas exemple de racismo y a énormément de personas que me voir pendant des salons littéraires pour me demander si mon livre se passait en afrique par par exemple Y si hay un pasaje que sucede en la sabana, compralo que te va a gustar. Pero globalmente, si el libro fue recibido, porque por suerte hay periodistas que son inteligentes y que te hacen preguntas sobre tu trabajo, lo que vale la pena contar. Y también quisiera saber, Mónica, cómo fue recibido tu libro en Argentina. A mí me gustaría saber cómo sería recibido mi libro en Francia. Por eso no va a pasar nunca, me parece. No, acá fue muy amoroso, fue muy sorpresivo para mí lo amoroso que fue la lectura, el resumimiento de los libros. Y todavía estoy muy agradecida con Argentina por eso, y por haberme prestado su idioma, aunque a veces no sepa usar bien el subjuntivo. Creo que fue una... Es una relación que me ata a la Argentina, inevitablemente, de manera muy fuerte. y no lo... Yo pensaba que quería escribir la novela para poder irme del país, pero está generando que me quede más tiempo. Así que es una gran sorpresa. El ping pong. Seguimos. En mi turno. ¿Cómo trabajas? Perdón. Y se lo doy a Moni ahora el micrófono. Así siguen conversando entre ustedes, que me parece que también es a ustedes a quienes vinieron a ver, y si yo no tengo que facilitar, mucho mejor. No, 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 pero por favor. Pienso que esto, ¿no? Como, bueno, forjaste una carrera literaria. Sin pensarlo, como que no pensaste, no viniste buscando una carrera literaria. Quizás sí viniste un poco buscando algún origen más político o de pertenencia, ¿no? Y en relación a lo que decía el signo, me interesaba mucho lo que decías. Y la pregunta que te hizo Mónica fue muy inteligente, porque vieron que es brillante esta mujer. En relación a la recepción, no el mercado. Y quería preguntarte en términos de esta producción, ¿no? Estos libros que vienen a iluminar zonas que quizás no estaban en la recepción. Si vos pensás que tu libro fue un poco una punta de lanza, o si lo podrías inscribir quizás en alguna tradición. Si vos misma tuviste autores que te inspiraron a publicar esta novela, o si pensás que quizás esta novela, que fue bien recibida por la crítica y está haciendo una lectura inteligente al respecto, va animar a otros autores a quizás en formato novela hablar de la pobreza, de la racialización, de la salud mental, ¿no? Y hay un montón de cuestiones que parecen marginales, pero que van formando un pequeño centro. No tengo la impresión de pertenecer a un movimiento literario. Quizás no tengo la distancia suficiente todavía para identificarlo. Los relatos como el mío ya existían, pero yo no los había encontrado en la literatura. La primera vez que vi algo que pudiera acercarse a lo que yo quería contar, fue en música y en el rap francés, sobre todo. Ellos contaban muy bien lo que yo podía vivir en ese momento. La diferencia entre ellos y yo es que los raperos son varones y yo soy mujer. Y por eso creo que el jean de mi personaje, además de ser blanco, es un hombre. Entonces en literatura, pese a la voluntad, y me empezó a tratar de encontrarlo, pero no. Quería buscarlo en literatura africana, pero no encontraba. Yo pienso ahora en el libro de Leonor Amiano, que es camerunense. O encore Ken Bugul, que es senegalesa. A la fin de cada lectura, había un «me». Ok, es cool, «me». Pero al final de cada una de esas lecturas, siempre había un «pero». Ok, está buenísimo, «pero». Pero siempre eso que faltaba, o no eran de mi generación, o no era el contexto cultural que yo conocía. Y entonces, seguí buscando, seguí leyendo. Y yo encontré algo, no sé si lo encontré, pero no sé si encontré algo, pero bueno, me topé con la literatura sudamericana. Y gracias, en particular, a un docente que está presente hoy, esta noche. Diego Becchio, que es aquí, presente, y fue mi maestro en París 8, en escritura creativa. Con él trabajé en París 8, en escritura, y ahí pasaban cosas. Où, por la primera vez, me autorizó a salir del real, vamos a decir. Por primera vez me autorizó y me permitió salir del real. Los textos que nos hacían leer, que sobre todo eran fragmentos, me parece. Peut-être que yo me trompe, Diego, pero creo que hemos visto de Borges, de Alejo Carpentier. Creo que Alejo, no sé, quizás me equivoco, que leímos fragmentos de Borges, de Alejo Carpentier. Y eso fue para mí una revelación porque encontré un lugar donde podía desplegar lo mío. Y que el real no era suficiente, no era suficiente para retranscribir mi realidad. Lo real no era suficiente, no era lo suficientemente grande como para que yo pudiera transcribir mi realidad. Bueno, así que punta de lanza. Como que quizás vos inaugurás el movimiento y van atrás tuyo. Como animás a otros escritores a trabajar sobre eso, a agarrar eso real. Pero me interesaba, justo hacías referencia al rap y entiendo que vos también escribís canciones. Y que ayer estuviste rapeando en una librería y encantando a todos a tu alrededor. Y entonces pienso en esta idea de moverse entre lenguas y también en la idea de moverse entre registros. Porque ambas son escritoras, pero son artistas interdisciplinarias que trabajan distintos géneros. Entonces quería preguntarles, ¿cómo se mueven entre estos registros? ¿Cómo viven estas tomas de decisiones? Por ejemplo, lo que va a la novela, pero queda fuera de la canción. Lo que podría funcionar por una canción, pero no funcionaría por una novela en el caso de Seinabu. O en tu caso, Mónica, con el tema del teatro. ¿Cómo pensás un texto que puede ser representado por vos o por otra persona? ¿Y cómo pensás en un texto para estar leído? ¿Cómo se mueve en eso? Para mí tiene justamente un poco que ver con eso de aceptar una identidad múltiple. Como decir que, bueno, uno no se tiene necesariamente que encerrar en una sola habilidad o interés o profesión. Y creo que es algo que después se hace naturalmente. A mí, en mi caso, últimamente lo que me estoy preguntando es cómo hacer para salir un poco de mi obsesión con la identidad, justamente. Tratar de trabajar otros temas. Siento que es un tema que llevo a varios espacios diferentes. Y me pregunto, si bien lo hago de manera diferente en cada contexto, pienso que estaría bueno buscar otras neurosis para exponer. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Hacía referencia a cómo se mueven interdisciplinariamente en distintos géneros. Y entonces, ¿cómo en esa creación van seleccionando material? Y, por ejemplo, en tu caso, decís, esto funcionaría para una canción, pero no funcionaría jamás para una novela. O se te ocurre algo para una canción y de pronto decís, ah, pero esto puede ser una buena línea que diga un personaje de mi novela. O sea, ¿cómo van seleccionando los materiales en esos registros artísticos en los que se mueven? Yo recuerdo a Mónica. Creo que, al final, hay necesidad de no caer en las mismas obsesiones. Coincido con Mónica, en realidad. Es la necesidad de no caer siempre en las mismas obsesiones. Y creo que, en tantas mujeres también, que ser una mujer que vive en un país mayoritariamente hace de nosotros un genio de la adaptación. No, ser una mujer negra en un país de blancos nos convierte en los genios de la adaptación. Las genias de la adaptación. No es siempre consciente, pero pasamos todo el tiempo de nuestras vidas yendo de una lengua a la otra en función del interlocutor que tenemos frente. D'autant plus, con el cuerpo que tengo, obviamente, que no voy a presentar a un entretien d'embaucho y utilizar de largo, por ejemplo. Sobre todo con la pinta que tengo, cuando llego a una entrevista de trabajo, no es que voy a ponerme a hablar en largoto, como un lenguajejo. Sinon, no voy a conseguir el trabajo seguro. Sinon, no voy a conseguir el trabajo seguro. En realidad, debería que los escribiros que no hacen que escribir, nos dicen cómo hacen que escribir. Porque, por mi parte, la música nutre la literatura y son espacios de respiración para mí. Y la dualidad que puede sentir el personaje de Penda es algo que me puede atravesar a mí también. En el mundillo literario, tendo a decir que soy cantante. Y viceversa. Y cuando llegas a un hotel y te preguntan ocupación, ¿qué pones? Artista. Artista. Quería preguntarles a cada una por separado, pero a la vez, porque cada una de sus novelas, a su manera, tiene como un diálogo intergeneracional y las figuras como de las abuelas y el lugar que ocupan como ordenadoras del corazón de esas familias. Familias a veces completamente típicas y, sin embargo, disfuncionales, como en el caso de la familia Bajo la Nieve de Mónica, en el caso de The Jeans, esta familia, este triángulo de dos hermanas que tienen una típica relación de hermanas fraterna de amor-odio y esta abu curandera, abu pirata, como la conocen en el barrio. Quería preguntarles a ustedes cuál es la importancia que ven en esta idea como de linaje y en el linaje de entre generaciones. En mi caso, creo que era más una idea de trabajar sobre la transmisión. Como veía mujeres muy fuertes que habían atravesado momentos muy duros, pero que nunca habían hablado sobre eso y me parecía justamente como eso, una incógnita que tomaba mucho espacio. Creo que también es la necesidad de saber de dónde uno viene, me parece, en este caso. Como saber de dónde vienen esas mujeres es un poco saber de dónde viene una también y construir algo a partir de eso. Por mi parte hay una escritora francesa muy conocida que se llama Annie Ernaud, que escribió una frase que me hubiera encantado escribir. Ella dice que escribió para venger su raza. Entonces creo que yo también, como ella, escribo con ese propósito de vengar la raza, pero no en un sentido negativo. Se escribió también para rendir homenaje. Y a medida que pasa el tiempo, tengo la impresión de que nuestros ancestros, la gente que nos precedió, son ellos los que están escribiendo a través de nosotros. En escribiendo, yo me demanda mucho lo que mi madre hubiera escrito si ella escribiera. Al escribir, muchas veces me pregunto qué hubiera escrito mi madre si ella escribiera. Con su historia personal y con todo lo que ella atravesó, creo que escribiera unas locuras, unas historias increíbles. Así que por un lado está este deber de filiación y de rendir homenaje a quienes nos precedieron. Y por otro lado, por más que todavía no tenga hijos, También me pregunto qué podría transmitirles yo a ellos si algún día tengo hijos. Y estamos re bien de tiempo, qué bueno. Volviendo a esta, esta es una pregunta para Zainabu, en estas tensiones de la identidad y rendir homenaje, Quiero preguntarles también a cada una cómo van entrando esos materiales, quizás de la realidad más cercana o de la propia genealogía o de la propia tradición, digamos, como para ir conformando estos personajes. Pienso en el personaje de Abu Pirata, ¿no? Cómo no solamente pensaste el personaje, sino que decidiste embarcarla en esta aventura. Creo que hay muchas fantasías detrás de Abu Pirata. Porque lamentablemente conocí muy poco a mi abuela que vive en Senegal. Compartimos el nombre, ella también se llama Zainabu y esto en Senegal es muy importante. No es curandera. Pero cuando salió el libro, me enterré de que mi abuela era curandera. Me lo contó mi madre. No sé ahora qué hacer con esa información. Porque el libro ya estaba escrito. Pero creo que uno escriba inconscientemente con esa memoria. Y que involuntariamente se retranscriba en el roman. Involuntariamente esto quedó plasmado en la novela. Hay algo muy interesante que tiene que ver con la integración de esos mundos. Porque a Abu Pirata en la novela de Zainabu la van a visitar blancos y negros por igual. Aunque para usar una palabra que usó Moni hace muy poquito, distintos tipos de neurosis. Los blancos iban por la neurosis con la necesidad de que Abu Pirata les revele el futuro y les dijera cosas muy buenas al respecto. Pero hay una mirada integral sobre eso. Y creo que en la novela de Zainabu, Abu Pirata cristaliza quizás una mirada más holística de dos mundos. Pero aparece casi como un modo de denuncia el tratamiento de la salud mental por parte de los blancos. Como una manera de bloquear esa otra forma de ver el mundo. ¿Cómo lo pensaste cuando lo escribías? ¿No? Si el racismo es un veneno. Y eso es algo que las personas negras padecen. Creo que el remedio no se encuentra en ese mundo que nos domina o que nos hace padecer el racismo. Entonces a partir de allí se abre una brecha que es como una especie de inframundo. Algo distinto a lo que podríamos llamar espiritualidad. Y ese es un lugar que yo decidí ocupar personalmente. Y que es una manera para mí de no volverme loca. Y también para poder lavar mi alma de lo que puede crear el racismo. No sé si está muy claro lo que estoy diciendo. Puede parecer muy abstracto dicho así. No, está bien. Pero esto pasa mucho por el cuidado. Pero esto pasa mucho por el cuidado. Como uno se repara. Como uno se repara. Como en las comunidades afrodescendientes que han sido exploitadas, déplacadas, como uno prende soin de nosotros y como uno continúa a mostrar su vulnerabilidad. Como nos cuidamos en las comunidades afrodescendientes, los que fuimos explotados o maltratados. En un mundo que nos percibe como sobrehumanos. Y al mismo tiempo a veces como subhumanos. Voy a intentar ser más concreta y dar algunos ejemplos. Cuando hablo de cuidado puedo referirme al pelo, por ejemplo. Me llevó muchísimo tiempo a querer a mi pelo. Porque la norma de belleza era tener cabello lacio. Y acercarse lo más posible a los criterios de belleza blancos europeos. Y entonces, con el tiempo, uno aprende a... 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 A te distancier du... C'est Ousmane Sembenet qui disait que l'Europe n'était pas son centro. Como... Con el tiempo uno aprende que... Ousmane Sembenet... Ousmane Sembenet decía que Europa no es el centro. Y entonces la blanquedad tampoco es mi centro. Y entonces la blanquedad tampoco es mi centro. Y a partir de ahí hay que inventar cómo cuidarse uno mismo y cómo quererse. No, es que es muy difícil hablar después de eso. Está muy bien. Solo decir que... Estoy muy contenta de compartir esa mesa con vos. Porque... Eh... Pues leí tu libro y dije quiero conocerla. Pues está buenísimo lo que... Lo que escribió. Y... A mí me parece interesante también. Eh... Como que siento que me empapé mucho de la cultura argentina. Entonces puedo ver también como... Que acá no llega necesariamente el punto de vista de Senabu en relación a cómo...